hermanos y hermanas dispongamos nuestro corazón estos minutos en el santísimo para tener un encuentro con dios para iniciar este día para terminar este día llenos del amor incondicional de él señor amado en este momento de silencio y adoración queremos encontrarnos contigo llena nuestro corazón con tu paz renueva nuestro espíritu y haznos sentir tu presencia viva en cada latido hoy ponemos en tus manos todas nuestras preocupaciones Padre Celestial gracias por regalarnos este día y permitirnos estar aquí ante tu presencia gracias por cada bendición que derramas en nuestras vidas por los momentos de alegría y los aprendizajes en las pruebas hermanos y hermanas si tienes algo que agradecer hoy a dios hazlo en este momento gracias por ver el video Señor Jesús, cuando las dificultades oscurezcan nuestro camino, danos la fe para seguir adelante y la esperanza de que siempre estás a nuestro lado. Fortalece nuestro espíritu para confiar en tus promesas en todo momento. Fortalece nuestro espíritu para confiar en tus promesas en todo momento. En el brazo que doy, quiero llenarme de ti, mi Dios. Quiero ver que sonríes porque creo en ti, quiero ver este mundo que se llene de ti. Quiero verte en cada corazón, que estás en todas partes, que me mueve tu amor. Pídele a Dios en estos momentos que te llene de su misericordia. Lléname de tu misericordia, abrázame Señor, mueve todo aquello que me aparta de tu amor. Déjame mover esa montaña, alimenta mi fe, abrázame con tu amor, sana mi ser. Señor, en medio de la tormenta, danos tu paz que calma todo miedo y ansiedad. Renueva nuestras fuerzas para seguir cada día con confianza y serenidad, sabiendo que tu amor es nuestro refugio eterno. Dios de bondad, hoy queremos ser un reflejo de tu amor en el mundo. Enséñanos a ser pacientes, misericordiosos y compasivos con los demás. Que nuestras acciones hablen de tu presencia y conduzcan a otros hacia ti. Por eso, gracias Señor, por permitirnos vivir estos minutos en tu presencia. Que este encuentro diario fortalezca nuestra alma y renueve nuestro corazón. Te entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos, confiando en tu amor infinito. Amén. Lléname de tu misericordia, abrázame, Señor, mueve todo aquello que me aparta de tu amor. Déjame mover esa montaña, alimenta mi fe, abrázame con tu amor. Dios te ha sanado hoy, Dios te ha abrazado hoy, siente su amor y vive este día con su bendición. Amén. Amén.